Hola amigos, soy Alejandro Romero de la Osa, esto es Crónicas de un Cinéfilo, programa número 2, segunda temporada, aquí estoy de nuevo para compartir con vosotros como siempre mi pasión por el cine y, como bien sabéis, la música, merchandising, cómics y videojuegos. Realmente hay a veces que me siento poseído por mi pasión y no puedo dejar de ver a algunas películas, a escuchar algunos discos y realmente vivo ajeno a la realidad, al resto del planeta, estoy como en una burbuja. En las últimas semanas he vuelto a vivir una experiencia increíble. Hay una serie a la que hice referencia hace ya algún tiempo en la temporada número 1 de mi programa, es una serie creada por Alan Ball. En el programa en el que comenté y presenté los packs de las tres primeras temporadas de True Blood, creadas también por Alan Ball, pues hice referencia a esa serie a la que me estoy refiriendo, que es A 2 metros bajo tierra. Como bien digo, en las últimas semanas he estado revisitando esta serie y si en algún momento he tenido alguna duda, ahora os confirmo definitivamente mi opinión y postura al respecto. Estamos ante la mejor serie de televisión de la historia. Fue emitida entre el 2001 y el 2005 y no quiero alargarme mucho con esto porque quiero hacer un especial sobre A 2 metros bajo tierra, porque bien lo merece. A 2 metros bajo tierra, como bien digo, creada por Alan Ball para la cadena norteamericana HBO, larga vida la HBO, es una serie increíble. Es una serie que después de verla, el impacto es tal que ve la vida de otra manera. Pensaréis que exagero, pero no es verdad. Es algo verdaderamente increíble. A 2 metros bajo tierra, es un paso por la vida. Es un reflejo de la vida, de nuestra vida, de vuestra vida, de la vida de todos nosotros. Es una experiencia inigualable, indescriptible. Es una explosión de emociones, de sensaciones. Tendréis que verla para que me podáis entender. Los que la hayáis visto, pues seguramente estaréis de acuerdo conmigo. En cualquier caso, como bien he dicho, haré un especial dedicado, única y exclusivamente a esta maravilla, creada por Alan Ball, que bien merece toda mi admiración. En esta segunda temporada, como bien dije, iba a haber muchas sorpresas. Una de ellas, seguramente, salta a la vista. Efectivamente, hoy estoy sin mi habitual y tradicional boina. Entre otras cosas, porque si me la pongo, me despeino. Pero, no os acostumbréis porque volverá. Sí señor, volverá. En cualquier caso, sí que es cierto que, con boina o sin boina, soy igual de genial. Por otra parte, gracias a todos los que seguís escribiéndome, apoyándome y sois fieles seguidores de mi programa y de mi blog en internet. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón. A mis detractores, a quien hago referencia de vez en cuando, porque también los amo, son maravillosos, tengo que deciros que, si no os gusta mi programa, no lo veáis. Pero yo sé que necesitáis verlo. De todos modos, os voy a dar una genial idea. Os voy a dar esta genial idea. Lo abrís, os cagáis dentro, lo cerráis, se queda ahí fantásticamente hermético, y me lo mandáis. Y me mandáis una mierda. ¿De acuerdo? Sí, quien haya visto a dos metros bajo tierra me entendrá. En la cuarta temporada, al marido de Ruth Fischer, le envían varias mierdas metidas en un tupper. Genial idea, ¿verdad? Estaré encantado de recibirla. Yo, mientras tanto, os mando al carajo. ¡Sigamos! Amigos, sin más dilación, voy a introduciros brevemente en el programa de hoy. Hoy os voy a presentar una edición maravillosa. La Torre de los Siete Jorobados, dirigida por Edgar Neville. Esto, amigos míos, esto es cine español del bueno. Cuando alguien me dice, sí, me encanta el cine español, yo siempre le pregunto, bueno, ¿te gusta el cine español? ¿Has visto las películas de Edgar Neville? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Edgar Neville? ¿Quién es ese? Maldito ignorante. Edgar Neville, probablemente, bajo mi punto de vista, está en el top 5 de los mejores directores del cine español. La Torre de los Siete Jorobados, del año 1944, es una auténtica obra maestra. Sí, señor, gran joya de un gran director, Edgar Neville, y no de otros que se hacen llamar directores y son unos putos desgraciados como, por ejemplo, ¿David Trueba? Sí, queridos amigos. Bueno, pues pasemos, sin más preámbulos, a presentar esta maravillosa joya, esta maravillosa obra de arte que es la Torre de los Siete Jorobados. Os veo, en un segundo, en el cuartel general. ¡Hasta ahora, amigos! Os veo, en un segundo, en el cuartel general. ¡Ahgem! ¿Qué pasa? ¿Puede ser uno del armario o qué? Hola de nuevo amigos, aquí estoy de nuevo mi cuartel general como siempre para presentaros la edición de esta semana he hecho referencia hace un instante en la presentación a La Torre de los Ires Jorobados de Edgar Neville aquí tengo esta edición que realmente una vez más os digo que hace justicia a esta película y a la obra de este director, de este maravilloso director Edgar Neville esta edición lo primero que debo decir es que merece todo un aplauso el trabajo de Versus Entertainment que es la distribuidora que se ha hecho cargo de esta película para su salida a la venta el trabajo ha sido excepcional, una presentación fabulosa una copia restaurada de la película fantástica la edición fabulosa que os presento en este momento contiene este estuche con los dos DVDs la película completamente restaurada y un segundo DVD con unos documentales fantásticos la verdad que están pero que muy muy bien y sobre todo una de las cosas que incluye esta edición que la hacen pues merecedora de mi elogio es este maravilloso libro un libro pues con un montón de información un montón de fotografías un montón de documentos tanto de la época como recientes hablando sobre el cine de Neville su influencia, sus referencias, etcétera, etcétera es una edición fantástica verdaderamente fantástica yo desde aquí lo único que puedo hacer es recomendar que veáis La Torre de los Siete Jorobados que veáis las películas de Edgar Neville que disfrutéis con este director porque realmente lo merece y realmente debe hacerse justicia de una vez por todas con Edgar Neville yo desde mi programa así lo hago aportando mi granito de arena amigos vamos a pasar a la recomendación semanal como siempre esta semana sobre una película de la que estuve hablando en mi blog hace pocos meses me estoy refiriendo a El Árbol de la Vida de Terrence Malick así es amigos aquí tengo The Tree of Life El Árbol de la Vida dirigida por Terrence Malick este controvertido director de escasa filmografía que nunca deja indiferente a nadie aquí tengo la edición norteamericana de la película la película aún no ha salido a la venta en España yo me hice con esta edición norteamericana por medio de Amazon y esta edición incluye el DVD de la película el Blu-ray de la película y una copia digital vamos a ir por partes me hice con ella gracias a que el Blu-ray es región free por lo tanto nuestros reproductores Blu-ray lo leen perfectamente o sea no hay ningún tipo de problema podéis comprar la edición norteamericana y la podéis reproducir en vuestros Blu-ray sin ningún vamos ningún problema de ningún tipo es perfecto incluye el DVD que el DVD si es región 1 por lo tanto nuestros reproductores no van a poder reproducirla pero en un ordenador si podéis verla porque se nos permite la opción de cambiar la región y luego la copia digital ¿qué puedo decir de esta edición? una edición fantástica portada fabulosa no como la que pretenden colarnos aquí en España además edición combo no como la que van a editar aquí en España y la abro aquí un poquito es una edición fantástica con los tres discos el Blu-ray el DVD y la copia digital la he vuelto a ver yo hablé de ella en mi blog hablé de ella me causó un gran impacto creo que a la mayoría le debe causar un gran impacto la primera vez que la ve para bien o para mal yo la califique con un 9 y aclaré que probablemente en el futuro cuando volviera a verla volviera a experimentar esta película ya tendría una opinión más clara y definida que probablemente esa calificación ya sería la definitiva amigos he vuelto a verla ha sido una experiencia increíble increíble de verdad una explosión de de arte de de cine llevado más allá del cine de cine convertido en en emoción en sensación arte en estado puro la califique con un 9 pero probablemente en los próximos días veréis que esa calificación cambia del 9 al 10 porque lo merece el trabajo de Malik lo merece esta obra inclasificable indescriptible a la que es difícil encontrarle un calificativo merece un visionado sin prejuicios merece un elogio merece una oportunidad por parte de todos muchos de vosotros la habréis visto algunos habrá gustado a otros no la verdad que es de estas películas de estos directores que no tienen término medio yo particularmente me siento fascinado por la grandeza de sus imágenes me siento abrumado por la falta de prejuicios de este director por abrumado por esa libertad creativa por esa intención de crear algo que cause una impresión permanente y duradera y eterna en el espectador y quería destacar a pesar de que hablé de ella en mi blog quería destacar el árbol de la vida reafirmar que siento devoción por ella y al mismo tiempo recomendar esta edición la edición norteamericana del árbol de la vida dirigida escrita y dirigida por Terrence Malick con la aportación musical de mi queridísimo Alessandro